Buenas noches, bienvenido, adelante. Bueno, buenas noches, colegas, buenas noches con todos. En principio, creo que más que capacitación, lo que podemos hacer es un intercambio de experiencias. Cada colega en el transcurso de estos meses ha tenido que adaptarse a un montón de herramientas digitales. Entonces, nos ha costado a todos, sin excepción. La idea está en que cada uno ya manipula ya sus herramientas de la mejor manera. Sin embargo, siempre existen experiencias propias que uno puede compartir. No solo de quien habla. En realidad, cualquiera de ustedes, colegas, puede tener una experiencia específica que la puede compartir con el grupo. Y también hay colegas que tienen también la posibilidad de tener un poquito más de conocimientos en la parte informática. Por ejemplo, el profesor Buenachín, el profesor Valencia. Aparte de los colegas de cómputo. Y la idea es intercambiar estas experiencias. Nació con una conversación así informal con el director. Entonces, básicamente, lo que algunos colegas me han indicado es cómo controlar la parte inicial, que es la parte de la asistencia, a las clases virtuales. Porque controlar la asistencia en Classroom implica controlar diariamente un formulario, intercambiarlo, actualizarlo. Pero, en mi experiencia, la asistencia en Classroom, yo la controlo cada vez que ellos suben sus trabajos, suben sus archivos, hacen sus comentarios, participan. Entonces, ahí ya estoy viendo que están asistiendo, que están trabajando en la parte asincrónica. Y eso ya es una calificación, ¿no? Ahí vemos sus notas, sus trabajos y todo lo demás. Lo que nos interesa también, creo a muchos, es cómo tratar de pasar lista o ver quiénes participan de nuestras clases sincrónicas. A través de Google Meet. O a través, incluso, hasta de otra plataforma. De repente, algunos colegas utilizan otra plataforma. Cisco, Zoom, etcétera, o Jitsi. Entonces, la idea general de esta experiencia que les voy a mostrar es, particularmente, cómo yo controlo la asistencia a las clases sincrónicas. Con un solo formulario en el cual, automáticamente, ya lo puedo basar a mi lista de asistencia. Y con eso controlo quiénes están viniendo, quiénes no. Y con eso, al que de repente no viene una o dos sesiones seguidas, ya nos estamos comunicando. Y nos dice por qué, sus motivos. Y se ha logrado, pues, establecer un diagnóstico, ¿no? Para ver, también, cuál es el flujo de alumnados que tienen estas clases presenciales. Bueno, virtuales, pero presenciales. Y de esa manera, pues, atenderlos mejor. De eso es lo que vamos a tratar. Les voy a compartir lo que he diseñado para controlar esta asistencia a través de Google Meet. En realidad, muchos ya lo han usado, lo están usando. Otros me han dicho que recién lo van a hacer o tienen otra manera. Pero bueno, vamos a compartirlo. ¿De acuerdo? Como siempre, cualquier duda o consulta, estamos ya nos a resolverlo. Todos participamos. Y lo voy a hacer lo más sencillo posible. Para que ustedes lo puedan tener a la mano y poder implementarlo. O tal vez optimizarlo de la mejor manera. Muy bien, entonces, partimos de acá. Voy a presentar la pantalla. Todo parte de cómo nosotros ingresamos a la gran cantidad de aplicaciones que tiene Google. Muchos ingresan a través de Gmail, otros ingresan a través de lo que es Drive. Aconsejable ingresar a través de lo que es Drive. Como ya tengo una cuenta abierta de Google, con la cual estoy trabajando en Google Meet con ustedes. Tengo que abrir una nueva cuenta, pero no lo puedo hacer en la misma sesión. Por lo cual, lo que siempre es estilo es abrir la cuenta como incógnito. Para que podamos abrir una, dos o tres cuentas de Gmail o de Google en forma simultánea. Entonces, eso es lo que acabo de hacer. He abierto una cuenta de Inno, un caudito. Y empiezo a lo que es un buscador normal y pongo Google Drive. De ahí parte todo, ¿no? Tenemos acá Google Drive. En lo que es Google Drive, como ya todos conocemos, desde acá partimos para todo lo que son las aplicaciones. Google Meet, YouTube, etc. Entonces, ingresamos con nuestra cuenta. Ustedes ingresan con su cuenta específica. Para crear el formulario, entramos a Google Drive. Y aquí estamos en Google Drive. Tenemos solo una carpeta, que es la carpeta que manejamos, que es Classroom, en donde están todas nuestras clases. Y acá, a través de las aplicaciones que ya conocemos, ingresamos a lo que es nuestra parte de formulario. Para crear un pequeño formulario súper sencillo. El detalle es cómo poder administrarlo. Cuando ya entramos a la ventana de formularios, tenemos acá todas estas opciones. Vamos a elegir uno en blanco para partir desde cero. En blanco. Hay que señalar que los formularios son como programas. O sea, tú creas un formulario y estás creando un archivo. En lo que es Google, tenemos estas aplicaciones que generan archivos. Y el formulario es uno de ellos. Cuando tú lo creas, tú lo puedes abrir, lo puedes editar. Y la ventaja es que puedes crear un link para compartirlo. Esa es la gran ventaja. Y obviamente, otra ventaja más es que se actualizan en línea. O sea, automáticamente tú ingresas contenido, ingresas información y se actualiza y se almacena en lo que es la nube, que es tu unidad de drive. Acá lo que vamos a diferenciar son dos cosas en un formulario. En el formulario, primero, el título, que va a ser como el rótulo que vemos en el formulario. Pero esto lo va a ver el usuario del formulario. Pero también vamos a tener el nombre del archivo del formulario, que es este que está acá. Con esto es como uno lo va a ubicar el formulario en drive. El nombre que le pongamos acá es como uno lo va a ver el archivo en drive. Y como uno lo va a ubicar y como uno lo va a poder visualizar y ver sus actualizaciones. Entonces son dos cosas que pueden ser distintas. O sea, pueden tener el mismo nombre ambos, se aconseja eso, que tengan el mismo nombre. O pueden tener nombres distintos. Ya eso depende de cómo lo manejes. Pero el consejo es que tengan el mismo nombre, ¿no? Para no estar memorizando tantos rótulos. Entonces, el título en este caso, voy a ponerle, marca tu asistencia a la clase virtual. En este caso, este rótulo lo coloco aquí para que se vea y que los estudiantes lo puedan observar. Pero al ser muy largo, lo único que hago es lo dejo acá, pero el formulario como archivo le voy a colocar solamente... Mira, ya me sugiere que tenga el mismo nombre, pero yo le voy a colocar solo asistencia. Nada más. Entonces, este es el nombre del archivo y todo esto se va a estar guardando automáticamente en tu drive. Ya estás creando un nuevo archivo y está en el drive. En tu descripción, tú puedes colocar el nombre de tu módulo. Módulo. Puedes colocar tu nombre y puedes colocar el ingreso, ¿no? Ingreso, en la mayoría de nuestros casos, el ingreso a lo que es la sesión sincrónica. Luego, puedes insertarle una pequeña imagen para que puedan los estudiantes identificarlo mejor. Acá desde esta misma posición, le das clic a añadir imagen. La imagen que tú desees, en este caso lo más usual es colocarle la imagen del escudo del centro, ¿no? Le das subir, examinar. Lo buscas donde lo tengas. Y el logotipo lo puedes abrir. Y ya lo tienes acá. Lo vamos a centrar. Y listo. Puedes salir de más cosas, ¿no? Pero vamos por lo básico, lo más sencillo. Tenemos acá solamente el icono del escudo del centro. Luego, empezamos con el contenido que tiene que ser sumamente sencillo. Porque el objetivo es que cuando el estudiante vea este formulario, lo rellene en 5 segundos. A lo mucho. 5, 6, 7 segundos. Y con eso tengo suficiente, porque tampoco es bueno que se tome demasiado tiempo para esto, que es sencillo. Acá, en esta parte, en la parte inferior, donde están las especificaciones para el tipo de pregunta, lo que se coloca es selecciona tus apellidos y nombres. En el tipo de pregunta, le vamos a poner desplegable, para que tenga varias opciones. Y ahora aquí, los estudiantes podrían escribir a mano sus datos, pero hay que darles más facilidades. ¿Cuál sería otra facilidad que se le puede dar? Ahora, nosotros ya manejamos nuestra lista de estudiantes en nuestro registro de asistencia. Entonces, si tú ya tienes tu registro de asistencia, como por ejemplo acá. Acá están los nombres de cada uno de ustedes, por decir. Lo único que tú debes hacer es copiar todos los datos de los estudiantes que tengas, los seleccionas, lo copias, regresamos al formulario, le damos clic a la primera opción y lo pegamos con control B chica. Y automáticamente se pegan todos los estudiantes en una lista desplegable. Para que cuando el estudiante simplemente vea el formulario, elija sus datos, ¿no? Y nosotros sepamos quién está marcando la asistencia. Luego de hacer esto, vamos a agregar una pregunta más. Utilizando, pues, en este caso, añadir pregunta. ¿Qué tipo de pregunta voy a añadir acá? Acá voy a decirles, escriba la fecha de otro. Y automáticamente el formulario lo cambia a este formato, formato de fecha. Y es suficiente con eso, para que el estudiante solamente elija su nombre y pueda marcar la fecha. Nada más. Luego, agrego una pregunta más. Agrego una pregunta más. En donde le pido, marca tu asistencia. Y le voy a poner solo dos opciones. Opción 1, que marque presente. Y la opción 2, no voy a pedir que le ponga ausente, sino tardanza. Porque algunos se incorporan después de la hora y ellos son honestos. Ahí dicen, si llegue tarde, le ponen tardanza. Listo. Con esto, es suficiente para que pueda marcar. Ahora, la parte más importante es la configuración. ¿Cómo configuramos este formulario para hacerlo operativo? Para hacer la configuración, subimos aquí, pues, a nuestro botoncito de configuración. Para poder configurar las cuestiones básicas. ¿Ya? Le doy clic y aparece acá nuestra ventana de configuración. No necesito recopilar sus direcciones de correo. Y esta parte que dice restringir a los usuarios del centro de educación técnico productiva. Miren, particularmente esto yo lo desactivo. ¿Por qué? Si lo dejo activado, solamente los que ingresen a Google Meet con el dominio setpro.brst.com van a poder ingresar a este formulario. Y eso debería ser lo ideal. Pero no es lo real. Porque siempre hay estudiantes que o se olvidan su contraseña o se olvidan su usuario. Y tienen una cuenta aparte e ingresan con eso. Y uno les permite ingresar para que no se pierda la clase. Y entonces, hay que permitir que marquen sus asistencias con esa cuenta, aunque no sea de nuestro dominio. Por eso, le desactivo. Ahora, limitar a una respuesta. Ustedes dirán, de repente, que es bueno activar para que no marquen dos veces su asistencia. También lo dejo libre. ¿Por qué? Porque si lo limito a una sola respuesta, este formulario me va a durar solo un día. Nada más. Porque cuando al día siguiente quieran otra vez marcar su asistencia, ya no les va a permitir. Y lo que yo quiero es que este formulario me dure por todo el módulo. Entonces, no me conviene, lo dejo libre nada más. Luego le doy presentación, aquí en presentación, mensaje de confirmación. Para que cuando termine su formulario, le salga el mensaje, gracias por marcar. Su asistencia. Nada más. Algo corto y preciso. Y suficiente. En cuestionarios no tengo nada que ponerle porque este no es un cuestionario, solo es una encuesta. Porque en formulario puedes hacer encuestas, puede ser cuestionarios, etc. Pero este es solo una encuesta. Una vez que hago eso, le doy guardar. Y listo. Todos los cambios se están guardando automáticamente en Drive. Como dice acá, se han guardado todos los cambios en Drive. Ahora, ¿cómo lo voy a enviar? ¿Cómo lo voy a compartir con los estudiantes? Entonces, le doy clic. Entonces, después de configurar, después de configurar, le doy a enviar. Estoy saltándome como personalizarlo, darle color, darle tipo de letra, porque eso ya es un estilo que puedes aplicarlo posteriormente. Vamos a ver la parte funcional, básicamente. Entonces, le doy a enviar. Y en enviar, ¿qué es lo que hago? Lo que más me interesa a mí en la parte de enviar es convertir esto a un link. Reducirlo a un link, para que pueda yo entregárselo a los estudiantes. Entonces, selecciono el botón del link, del enlace. Como es muy largo, le doy a cortar la URL, que es acortar esta dirección y le doy a copiar. Esta dirección no la voy a perder, porque siempre me va a servir. Le doy a copiar y voy a abrir un archivito, que es el log de notas. Y acá lo voy a pegar para tenerlo guardado. Si quieres, lo abres en Word, no hay problema. No necesitas abrirlo necesariamente en el blog de notas. Abres un Word, si deseas, no hay problema. Y acá, simplemente le pegas el enlace. Nada más. ¿Para qué? Para que lo tengas almacenado. Este enlace lo vas a guardar y lo vas a tener a la mano siempre. ¿Para qué? Para que puedas enviarle todos los días a tu clase. Asistencia le ponemos. Ahí está. No hay problema. En el caso mío, un blog de notas. Lo mismo lo guardo a la mano. Ahí está. Nada más. Para eso me sirve esta parte de enviar. Copiar y listo. Lo cierro. Ahora sí, le doy una vista previa. Le doy a la vista previa para ver cómo ha quedado. Y en la vista previa, los estudiantes van a observar el formulario de esta manera. Marca tu asistencia a la clase virtual. Y van a dar clic aquí a esta lista desplegable y van a encontrar sus datos. Los van a encontrar acá y van a marcarlos. Por ejemplo, acá está el nombre. Lo coloco. La fecha de hoy. 14.07.2020. Y marco tardanza, por ejemplo. Y le doy a enviar. Y me sale el resultado. Marca tu asistencia a la clase. Gracias por marcar tu asistencia. Nada más. Es cierto que existe esto de enviar otra respuesta. Sí. Pero como les dije. Ellos marcan una sola vez. ¿Y en qué momento generalmente se manda este link? Yo no lo mando por el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahí sí en cualquier momento lo pueden marcar. Lo mando cuando estoy en las sesiones de clase. Por ejemplo. En el caso de nosotros. Este enlace. Después vamos a ver cómo lo observamos. Este enlace lo vamos a enviar. En la parte de chat. En la zona de chat de nosotros mismos. Vamos a hacer la simulación. Yo solamente les pido un momentito que cojan su mouse o su celular si están con celular. Y en la zona de chats, por favor, le dan clic a este link que acabo de enviarlas. Que es como generalmente lo deberíamos hacer. O yo lo hago, ¿no? Cuando estamos a 10 minutos ya de finalizar la clase. Y eso depende de cada uno de ustedes también. Pueden hacerlo al inicio, en la parte media o en la parte final. Yo particularmente lo hago en la parte final. Entonces ya ellos me piden el link. Pero eso es la asistencia. Le mando por el chat la asistencia por Meet. No lo mando por el WhatsApp. Haciendo esa aclaración. Para que solamente los que están en el Meet puedan tener acceso aquí a este formulario. Como, por ejemplo, ahorita lo que estoy indicándoles, ¿no? Ya debieron ustedes entonces estar observando ahí el formulario. Busquen sus apellidos y nombres. Marquen presente o tardanza. Y le dan a enviar. Me indican, por favor. No les va a tomar más de 5 segundos. ¿Correcto? Bien. Entonces. ¿Cómo yo hago después? ¿Cómo se puede hacer para indicarles? A ver, jóvenes. Esta es la asistencia de hoy. Y publicárselos para que ellos tengan conciencia de que se está controlando la asistencia. Voy a cerrar todas mis sesiones. Voy a cerrar todas mis sesiones para hacerlo desde cero. Ya. Para que ustedes vean cómo se hace desde cero. Por ejemplo, acá ya están llegándome respuestas. A ver, tengo 9 respuestas. Y este marcador va a seguir subiendo. Estamos 16 menos yo. Son 15. Ahorita. Y están marcando solo 9. Entonces, algunos colegas por ahí de repente ya están durmiendo. Y ahora son 10. Listo ya. Con eso vamos a hacer la demostración. ¿Qué sucede entonces? Ya. Yo. Si estoy en línea, yo puedo ver ahorita las asistencias. Vamos a hacer ambas cosas. Verlos en línea y luego cerrar todo y cómo lo vemos desde cero. A ver, vamos a ver las respuestas. Estamos en el formulario. Le voy a respuestas. Respuestas. Otra vez le doy clic a respuestas. Y acá. Voy a generarme. Voy a generarme una hoja de cálculo. No necesariamente Excel. Muchos pensamos que Excel es la única hoja de cálculo. Y no es así. Google nos presenta pues su hoja de cálculo que es con la que trabaja mejor. Entonces, eso es lo que vamos a generarle. Cuando ya estamos en el formulario creado, le generamos automáticamente una hoja de cálculo. Esto para relacionarlo con el formulario y donde se van a almacenar todas las asistencias. Le doy clic a hoja de cálculo. Crear una hoja de cálculo que va a estar relacionada. Que se va a llamar igual, asistencia. Y le doy crear. ¿Y qué va a pasar? Automáticamente se crea acá mi hoja de cálculo. Pero no es Excel. Es la hoja de cálculo de Google. Y acá ya veo las asistencias que han marcado cada uno de ustedes. ¿Qué me va a guiar a mí para hacer el control? Miren. Acá ya tengo la marca temporal. Que es la hora específica en la que han marcado la asistencia a los jóvenes. Si uno me marca las... Digamos, media hora después. Porque por ahí se copió el link o lo ha hecho a su manera. Y uno se da cuenta y eso no es correcto. Hay un lapso de tiempo en lo que tú sabes muy bien que has marcado la asistencia. O puedes cerrar también tu formulario. También. Pero, bueno. Muchas formas. Pero esta es la que más te va a indicar. La fecha de hoy. Y, bueno, las asistencias que has marcado. Este archivo va a ser el que reciba todas las asistencias diarias. Vamos a hacer la prueba. Ya se generó. Ya se generó. Lo cierro. Acá también lo cierro. Y cierro mi Google Drive. Lo cierro. Cierro mi sesión. Completamente. Ya no tengo ninguna sesión abierta. Entonces, ¿qué pasa? Quieres ver qué tal están tus estudiantes. Y quieres mandarles, pues, un pantallazo de su asistencia de ese día. Otra vez ingresas a Google Drive. Esta es la parte final. Entras a Google Drive. Entras con tu cuenta. Ir a Google Drive. Ingresas tu cuenta, tu contraseña. Y ahora, ¿cómo lo vamos a ver en Drive? Mira, en Drive se han generado ahora dos archivos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Y aquí es donde la mayoría tiene problemas para ubicarlos. Se ha generado el archivo del formulario. Porque este es el archivo. ¿Ya? Este es el archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Se llama asistencia. Recuerden que así le habíamos puesto ese nombre. Así lo van a ver. Pero aparte de eso, también se ha generado la hoja de cálculo relacionada a este formulario. O sea, ambos van a trabajar de la mano. Cada vez que tú envíes el formulario, lo van a llenar. ¿Y dónde se van a almacenar los datos? Aquí en esta hoja de cálculo de respuestas. Ahí. Entonces los dos están relacionados. Y son archivos que están dentro de tu Drive. Hay confusión también a veces. Entonces, porque en la parte superior los veo. Y ustedes dirán, ¿y qué es esto? Entonces lo que está arriba. Lo que está arriba no es más que un acceso directo. Estos son accesos directos. Accesos rápidos. Los que les deben importar son los archivos. Que son estos. Estos son los archivos. Y estos son solo sus accesos directos. Pero para ingresar, cualquiera de los dos los puedo utilizar. Por decir, ya entré a mi Drive y quiero controlar a ver cómo está la información. A ver si alguien más ha marcado la asistencia. Entonces, yo puedo entrar directamente a mi hoja de cálculo. Puedo entrar también a través del formulario. Pero puedo entrar directamente a mi hoja de cálculo. Le doy doble clic. Y se va a abrir mi hoja de cálculo. Y voy a ver la asistencia. ¿Correcto? Y ahí está la asistencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo, muy bien. Esta es la asistencia de hoy. Copio esto. Capturo la ventana. Capturo esta parte nada más. Y a dónde me voy. Me voy al grupo. En este caso, nuestro grupo. Y ahí pongo asistencia del día de hoy. Y lo pego. Pego la captura que he hecho. Lo pegamos. Y ahora, si ustedes ven el grupo. El grupo ya tiene la asistencia del día de hoy. Y saben quiénes son los que han marcado el formulario. Ahí están. Los que no han marcado. Simplemente se les pone falta. ¿Y cómo yo puedo hacer para ponerle falta? Pues sencilla. Miren. Si ya tienes tu asistencia. Esta asistencia. Se controla con tu registro. Acá tienes todos tus estudiantes. Acá están tus estudiantes. Como ya tienes la asistencia. Entonces, lo único que haces es cotejar. Hoy día estamos 14. Acá está el día 14. Ya ahí pongo, ¿no? Florencio. Le pongo presente. Valencia. Acá está presente. Anchivilca. Presente. Y así. Voy llenando de presentes. Y los que no tengan el cuadradito con su asterisco. Le pongo falta. Ahora, este proceso. Sí, pues. Te tomas 5 o 10 minutos para hacerlo, pero es importante porque si controlas, pues no, quienes están asistiendo a tu parte práctica en Google Meet. Bueno. Entonces, este formulario funciona un día. Pero, ¿qué pasa al siguiente día? No hay problema. Al siguiente día, tú estás otra vez en clase. Otra vez en clase. Y ahora sí les voy a pedir un segundo apoyo para que salga el ejemplo. Un segundo apoyo. Y al siguiente día, tú también dictas tu clase. Y al siguiente día, también le envías el mismo formulario, ¿no? Vamos a ver. Asistencia nuevamente. Y ahora lo que les pido, por favor. Les voy a mandar el mismo link. El mismo link. Pero ya no marquen la fecha de hoy. Marquen la fecha de mañana, por favor. A ver, les pido el apoyo, colegas, para que vean cómo debe funcionar este formulario. Les he enviado otra vez el enlace. Ábranlo, por favor. Y ahora marquen, pero marcan el día de mañana. O sea, 15 de julio. ¿Para qué? Para diferenciar cómo vas a reconocer, pues, con un solo formulario, quienes vinieron el día 14, quienes vinieron el día 15, quienes vinieron el día 16. Y así tú puedas controlar tu asistencia. A ver, por favor, colegas. Sé que ya es tarde, estamos cansaditos. Solamente es cuestión que le des un par de clics nada más. Y ahí lo vas a poder tener. Muy bien. Ya estoy viendo ya que lo están llenando. Ya. Ahora sí. Terminamos con esto. Para no hacerlo muy larga. Miren. Entonces ya. Han puesto su asistencia del día 14. Al día siguiente. También les has enviado el link. Y tienes acá, pues, tu Google Drive. Lo abres igualito. Inicia sesión. Abres tu Google Drive. Y vas a tener los mismos archivos. Los mismos. Igualitos. También tienes tu archivo del formulario. Y tienes tu archivo de tu hoja de cálculo relacionada. Acá sería la pregunta. ¿Cuál de ellos abro? Como en el ejemplo anterior, abro mi hoja de cálculo de asistencia. La abro. Le doy doble clic. Y ahora miren. Acá. Ya veo que han llenado menos estudiantes. Menos colegas de los que llenaron al principio. Llenaron ahora el día 15. O sea, voy a tener más faltas. Y como me doy cuenta por la marca temporal. Bueno, acá ya no porque estamos haciendo una simulación. Sino por la fecha que has colocado. Imagínate. Esto se te va a llenar. Es cierto. Se te va a llenar. Porque dictas clases diarias. Dictas clases todos los días. Y este formulario sigue llenando, sigue llenando. La comodidad de esto es que vas a tener en un solo archivo todas tus asistencias. Todas. Y ahora, ¿cómo los veo? Por decir, ya. Imagínate que estás hasta abajo tus asistencias. En todas las hojas de cálculo hay manera de filtrar el contenido. Y filtrarlo según lo que uno desee para conseguir la información que requieres. Acá en tu hoja de cálculo de Google también. Lo más sencillo que puedes hacer es simplemente te colocas aquí en cualquier celda de tus resultados. Y le vas a ubicar este botoncito del embudito. Este es para filtrar. En Excel también hay. Funciona de la misma manera. Le das clic a crear un filtro. ¿Y qué es lo que vas a obtener? Que al costadito de cada encabezado aparece un triangulito como un embudo. ¿Qué es lo que uno quiere filtrar? Puedes filtrar por estudiantes, pero lo que más te va a convencer es filtrar por fechas. Imagínate que ya estás 15. Quiero ver quiénes han venido el día 15. Le doy clic aquí al triangulito. Y están todas mis fechas. Le doy borrar. Solamente quiero filtrar el día 15 nada más. Y le doy aceptar. Seleccionamos nuevamente todo. Lo filtramos. Hay dos 15. Voy a filtrar este 15 y este 15. Aceptar. Y me salen solamente los que vinieron el día 15. Quiero desactivar otra vez el embudito. Le doy clic al embudito. Y otra vez todo vuelve a la normalidad. Nuevamente lo quiero hacer. Le doy clic acá al inicio o selecciono ambos para que te asegures más. Y le das clic al embudito. ¿Qué es el filtro? Y luego lo filtras por tu fecha. Clic. Borras todo para que solamente te deje lo que necesites. Que es el día 15. En este caso ya filtramos 15. Ahora quiero 14 nada más. Los que vinieron el día 14. Le doy aceptar. Y me muestra... A ver, acá hay un error. ¿A qué puede deberse? De repente por ahí alguno de ustedes está ingresando de forma inadecuada la fecha. Si te presentar este error, que a veces sí es bueno conocerlo. La marca temporal es la que te va a ayudar también. La marca temporal, el día de hoy lo estamos viendo en 14. Pero el día de mañana lo vas a ver también como 15. Y lo buscas como marca temporal. Si lo buscas como marca temporal, vas a tener el día de tu asistencia. Y ese día es el que vas a poder indicarles a tus estudiantes la asistencia del día, pues no de la clase. Básicamente es eso. Te vías de la marca temporal o de la fecha que ellos escriben. Y con eso controlas tu asistencia diaria. Y tu formulario va a estar funcional en todas las clases. Y cada vez que estés en Google Meet, lo vas a compartir. Bueno, ese es el trabajo con respecto a lo que es el formulario de asistencia. No se incorpora al Classroom, es cierto. Porque te controla lo que es la asistencia al Google Meet. Y ese era el objetivo, ¿no? Controlar la asistencia en el Google Meet. Bien, ahora sí. Vamos a dejar de compartir. Las dudas por ahí, si es que se han generado para manejar el formulario, a ver cuál es. Si no, para ir finalizando, lo hemos hecho en un tiempo sencillo y corto, para no extendernos demasiado. Le doy el paso al director a ver si hubiera alguna consulta. Listo, si era una consulta, rector. Colegas, buenas noches. Sí, en principio, Florencio, muchas gracias por tu colaboración. Ha sido bien explícita, bien sencilla, con lo que se quiere ahora, ¿no? Que sea preciso.